Caminando por calles extrañas de la gran ciudad Caminando muy triste, muy sola, te quería encontrar Ay, pero si te encontré, del brazo de otro No te molesté, corrí y lloré, sintiendo el coraje De haberte encontrado con otro querer Ay, pero dime, 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 ¿por qué me engañaste? Si siempre juraste, que era yo tu adoración Ay, pero dime, ¿por qué no me esperaste? El espejismo fue tan solo tu amor Y de aquel cariño que un día mejoraste El tiempo lo borró Espejismo de amor Espejismo de amor Espejismo de amor